Déjame llorar, déjame llorar, porque después me dicen que no les canto, escúchala. Déjame llorar, déjame llorar. Nos quedamos con el chesteros que está ahí. Pegadito, pegadito. ¿Quién puede hacer eso? Tanto estás practicando la gasta. Te piró un agudo, ¿sabes qué? Lloró, moni argentón, mi lloró. Tres de la tarde, veinticinco minutos, acá estamos en Faraday con coqueamigos, 351-859-0858 es el WhatsApp. Anoten, 351-859-0858. Dónde quiera que estén, mandan mensaje y dicen, déjame llorar. ¿Cuándo vas a subirnos más versiones a las redes? La gente te exige, vaga. Te dicen acá. No, estaba viendo por la ventana un señor que quería instruccionar su auto. No ve que no entra, me lo va a chocar, le va a chocar el auto a Fernando. Me lo va a chocar. Ahí te fue. Te dejo me voy a chocar. Saquen la escoba, chicos, saquen la escoba que vamos a salir a la vereda. Y las preguntas para el coqueamigos. Las preguntas para el coqueamigos. Me lo muestro ahora, mi amor. No, después de las y media, después de las y media. Pero se va el pro. Graba. Yo tengo para... Esta salidita, ahora le explico a la gente. Se la dejó la salidita corta y le... Ah, esa cosita. A mí me tienen que denunciar, pero no por la maquinita, por el programa. ¿Saben, chicos, que una persona transmite más gérmenes cuando te da la mano? Atento. Sí. Que cuando te besa, en el gisto de dar la mano, se transmiten más gérmenes, ya que las manos acumulan más bacterias. Las manos están continuamente tocando cosas. Por ejemplo, el celular. Bueno, es más del hombre pasar la mano, ¿no? Ah, sí. Y la toantita culera. Entre otras cosas. No. Y, por tanto, en contacto está la mano con muchos más gérmenes. Claro. Por el contrario, al dar un beso, lo que transmitimos es saliva. La saliva es un fluido anticonceptivo y que protege a la boca de bacterias. Mirála esta. Te voy a languetear. Te voy a hacer una denuncia con la que estabas... Te voy a languetear. Marisa, la que viene para decir, ¿es Pedro Marisa Elizondo tiene pinta de langueter así como al... No, no digas. Es una denuncia, es una denuncia, sí. Están siendo como primer nieto. Chico, Laurita Fernández se hacía sincero. Ah. Y dijo, no puedo volver con Nico Cabrera. ¿Por qué? ¿Por qué se peleó? Se pelearon. Porque él ya perdió el interés. Se pelearon. Él es el que perdió el interés. Sí, sí. Ese chico se cansa rápido. Cambia de novio como de calzoncillo. Sí. Dice, no porque creo que eso tiene que ser mutuo, dice, con respecto a si se volvió a con Nico. Ajá. Y dice, entonces, cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas, no hay como mucho más que hacer. Así que es así y es respetable. Qué sé yo. Por más doloroso que sea, es de a dos. Si no están las dos partes como para lo mismo, no tiene sentido. Qué maduro. En 700 palabras lo que quiso decir es que él no quiere más. No le interesa nada. Sí. Qué maduro de su parte debe ser muy difícil saber que el otro ya te ve como una hermana, como que no le interesa nada. Claro. Ay, qué raro. Como un mueble. Es de esas que les agarra la angustia, pero no la angustia oral, sino la angustia de no comer. Ah. De que se les cerró el estómago. Ay. Los malanos agarraron a nosotros. Siempre pasa. Pero ¿qué? Hay que pelear. Te tienen que dejar para adelgazar. Lo mío fue al revés. A mí me agarró la angustia oral. Ay. Comí, 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 comí. Ay, dice, por ahí se me pasa un día entero y no me daba cuenta que no había comido. Guay. A mí nunca me va a pasar eso. De hecho, estoy pensando todo el hambre que tengo. Mi cuerpo me habla. Bueno, la panza me dice, me teme algo. O sea que el culpable de la ruptura es Nicolás Cabrón, entonces. Las va dejando, viste que las deja tiradas y sufriendo a las chicas. ¿Qué tiene ese hombre? Bueno, yo lo vi personalmente y no se me movió un fe. Dice que su descarga, su descarga es entrenar. Así que bueno, no come. Y entrena, la tenemos cromada para desmayar. Le vamos a desmayar. Laurita, por favor, no. Estás en PX95.1. Coqui Ramírez le pone un poco de fern...